El programa Biciregión de la Región Central nace como una apuesta para promover el turismo en la Región Central. Hoy el programa cuenta con una marca registrada que nos permite profundizar, promocionar y posicionar los destinos turísticos de naturaleza y aventura en la Región Central. Es así que en acompañamiento con el IDT y la Alcaldía Mayor de Bogotá, hemos diseñado unas piezas audiovisuales que son exhibidas en el tránsito de pasajeros nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí encontrarán imágenes distintivas de los atractivos turísticos de la Región Central, encontrarán posibilidades de recorridos de naturaleza y aventura y toda serie de información que les permite disfrutar de la Región Central. Invitamos entonces a viajeros nacionales e internacionales a que conozcan esta pieza audiovisual y puedan permitirse conocer la Región Central en lógica de turismo, de naturaleza y aventura. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!